¡Hola a todos amigos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cazando Mitos en Let 4 Dead! Gracias a ustedes y porque les ha gustado demasiado estos videos es que llega esta tercera parte de Cazando Mitos en Let 4 Dead con más y mejores mitos para ver si son reales o son falsos. Estos mitos son los que ustedes han comentado debajo en los comentarios en los anteriores videos de Cazando Mitos. Recuerden que además de eso, ustedes pueden comentar también su propio mito. Ya sea que se lo inventen, lo saquen de algún lugar, tengan alguna duda o pase algo que no sepan del juego. Pero si además no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será botón. Con esa palabra podrán comentar o hacer una oración en los comentarios. Pero antes de continuar, les quería decir que por favor se suscriban al canal y dejen su like, ya que suscribirse y dejar su like es total y completamente gratis. Se las agradecería demasiado y me ayudarán a comer esta semana. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Mito, ¿se le puede hacer level a un Charger con una motosierra? Mito, ¿se le puede hacer level a un Charger con una motosierra? Este mito es medio cierto, pero ahí les va la pequeña explicación. Para poder hacerle level a un Charger con una motosierra, es necesario que el Charger tenga de 100 puntos de vida o menos para poder levelearlo con la motosierra fácilmente. Ya que si lo hacemos con toda la vida del Charger, este mismo no morirá. Simplemente se le restarán 100 puntos del toque con la motosierra al mismo Charger. ¿Se puede hacer sí? ¿Se puede hacer no? Es muy difícil que te pueda salir algo así, ya que en serio el Charger tiene que tener la vida demasiado baja, como lo comenté, de 100 puntos hacia abajo para que pueda morir, entre comillas, leveleado por la motosierra. Pero si nos ponemos a pensar, no sería un level, simplemente sería como un toque, como si le diéramos con un arma cuerpo a cuerpo común y corriente. Pero aún así este mito es medio cierto. Mito. ¿El Tank se puede matar a sí mismo con un coche? Bueno, a ver, ¿se puede con el Tank? No hay que ayudar, hay que ayudar, que se muere, que se muere, que se muero pende. ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? Muere, gordo, muere. No, no mames, que... ¿Cuánto se bajaron el peso? Este mito es verdadero. Para poder hacer esto, el tank tiene que tener la vida literalmente súper baja para que lo podamos matar con el carro nosotros mismos, ya que cada impacto con el carro al tank le restará solamente 50 puntos de vida. No es mucho, pero en efectos prácticos si el tank tiene de 100 puntos de vida o incluso 500 puntos de vida menos, y si nos damos muchos impactos a nosotros mismos con el carro, terminaremos muriendo eventualmente. Pero sí, el tank puede matarse a sí mismo con el carro, así que este mito lo doy por verdadero. Y muchas gracias por tu mito. Mito, ¿el tank puede romper la piedra de otro tank con los puños? Este mito es verdadero. La verdad es que me sorprendió bastante que en realidad el tank sí pudiera romper la piedra de otro tank con un puño. No tengo una pequeña explicación al 100%, pero la hitbox de la roca funciona eventualmente que durante todo el trayecto la roca tiene hitbox. Incluso ya vimos que la podemos romper con cualquier objeto arrojadizo, hasta incluso con el propio lanzagranadas. Entonces, ¿por qué no la podríamos romper con el puño del tank? Si de cualquier manera la roca va a terminar rompiéndose e impactando con el suelo, entonces en este caso el golpe funciona de tal manera como si se estuviera chocando con algo sólido. Pero la verdad, me sorprendió bastante que sí se rompiera la roca con un golpe del tank. Así que este mito es verdadero. Y muchas gracias por tu mito. Mito, ¿si dos tanks lanzan una roca y estas chocas se romperán? Dos, uno, cuatro. A ver. No, es que... No, mira. No, es que... Mira, uno, dos, ya. Buena, buena, aquí está, aquí está, aquí está la buena. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Dale, despechado! ¡Arriba! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Este mito es verdadero. La verdad, otro que también me sorprendió que fuera de verdad verdadero. Como lo había comentado hace rato, la hitbox de la roca se comporta de tal manera que cuando toque cualquier objeto ya sea sólido, se va a terminar rompiendo. Y pues en este caso el choque con otra roca que también es un objeto sólido, las dos al chocar al mismo tiempo se van a terminar rompiendo eventualmente. Pero es muy difícil que dos piedras de tanks choquen a sí mismas, porque solamente va a aparecer un tank durante toda la campaña. Pero este mito es verdadero. Y muchas gracias por tu mito. Mito, ¿se puede hacer un instant kill con la explosión de un boomer en el primer mapa de Death Center? A ver, la mamá lo puede hacer, háganla ya porque estoy a punto de morirme. Está rápida. Ahora mató la bomba en B. La baja chi no a mi! ahí no gracias oi, oí, a ver, ¿no? se cambió, cándale pero a ver si como me chiquieron, todos si quedaron por ahí mira, el boomer era el boomer a ver, a ver Simón ¡No! si contó como un instante Este mito es medio cierto, pero ahí les va la pequeña explicación. Esto es algo que relativamente tiene un se puede y un no se puede. Esto es algo que también es bastante complicado, ya que para poder hacerlo tenemos que matar o incluso incapacitar a tres supervivientes que estén vivos y el último superviviente que quede con vida se tiene que reventar el boomer a sí mismo para que se pueda hacer un instant kill. Porque si lo hacemos con todos los supervivientes vivos simplemente se van a quedar colgando. Pero además de eso existe también otra forma. Si el superviviente mantiene apretado el espacio durante el momento que le explotó el boomer, este eventualmente se terminará siendo la instant kill. Si es que tenemos a todos los supervivientes vivos, si el superviviente que se tragó la instant kill mantiene el espacio apretado, pues se terminará comiendo la instant kill. Pero de cualquier forma es algo bastante difícil de hacer. Una mejor combinación que podríamos hacer sería tratar de colgar a todos los supervivientes con el boomer y una vez colgados, se colgarán tres y uno terminará muriendo por la instant kill. Pero en realidad es muy difícil. Así que lo dimos medio cierto. Y muchas gracias por tu mito. Mito. ¿Podemos llegar a curarnos el 100% de la vida con puro botiquín? Es maravilloso. Te entras le dirías mister. ¿Los qué? Eh, olvides. ¿Los? Ah. Che. Che, actualizaciones de estos dos. Ah. ¿Qué apurado? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este mito es falso. Es imposible que nos podamos llegar a curar el 100% de la vida con puros botiquines. Ya que si hacemos esto, simplemente nos quedaremos con 99% de la vida y no podremos usar ningún otro botiquín. Solamente podríamos usar objetos de curación alternos como las píldoras y la adrenalina. Pero no nos van a subir ningún porcentaje de vida temporal. Simplemente se van a quedar ahí como un desperdicio. Y es cierto, yo sé que existe un bug para hacer esto donde sí podemos llegar a curarnos el 100% de la vida. Pero estamos hablando de que estamos usando un bug, algo que no está permitido dentro del juego. Porque si lo hacemos del modo tradicional, es imposible que podamos llegar a curarnos el 100% de la vida. Así que por eso lo dimos por falso. Y muchas gracias por tu mito. Mito. Si el escupitajo del spitter choca contra una pipe o un bidón de gasolina, el tanque de gas o el tanque de oxígeno, en el aire lo tomará como una pared y el escupitajo se dispersará o seguirá su ruta donde se lanzó el escupitajo. No, 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 no. No, sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Este mito es verdadero. El ácido del spitter se comporta de tal manera que la bolita que sale cuando la spitter lanza el ácido, al chocar contra cualquier objeto sólido se va a dispersar, pero eso ya lo sabemos. Pero ahora si lanzábamos los objetos arrojadizos como el tanque de gasolina, el tanque de oxígeno, incluso la bombona de propano, ¿se tendría que haber detenido? Pues sí, se detuvo porque estos objetos tienen una hitbox especial y funcionan de tal manera que cuando la bolita del ácido choca contra estos objetos se va a detener y se va a dispersar en el suelo. Pero con la pipe o es más difícil ya que es una hitbox más chiquita y es difícil de atinar. Pero con objetos grandes como el tanque de gasolina, el tanque de oxígeno, incluso la bombona de propano, es posible hacer esto. Pero en serio, es muy difícil también atinarle. Pero aún así este mito es verdadero. Y muchas gracias por tu mito. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado demasiado este video. La verdad me he divertido bastante investigando estos mitos acerca de Let's For Dead. Y cada día me sorprendo más en que en realidad son reales o son falsos los mitos que podemos encontrar en este juego. Si siguen apoyando demasiado esta serie de videos, o bueno, miniserie entre comillas, la traeremos con más frecuencia aquí al canal para que la disfruten. Ya que se ve que les gusta demasiado. Y si siguen apoyándola demasiado, como dije, la traeremos con más frecuencia. Tal vez no diario, pero con más frecuencia para que ustedes la disfruten y la aprecien. Como a mí me gusta hacer demasiado este tipo de videos. Pero espero que les haya gustado mucho chicos. Recuerden que si les gustó demasiado este video, pueden suscribirse al canal. Ya que si se suscriben, se los agradecería demasiado. Y es total y completamente gratis. Y me ayudarán a comer esta semana. También recuerden dejarle su like a este video. Porque si le dejan su like, me inspiran todos los días a seguir creando este contenido. Aunque esté bien feo, pero muchas gracias. De igual manera, recuerden que ustedes también pueden comentar sus propios mitos acerca de Let's For Dead. Sobre si son reales, son falsos, xd, xd, xd. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Agradecerles a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Si llegaron hasta esta parte, son unos cracks de corazón chicos. Los quiero mucho. Agradecerles a los miembros del canal, porque gracias a ellos es posible que lleguen estos videos hasta ustedes. Muchas gracias miembros, son unos cracks. Gracias a ustedes Coppel, no me ha embargado, los quiero mucho. Y ahora sí, nos vemos con un próximo video que posiblemente será el lunes, el viernes, cuando yo quiera. Adiós. 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 Adiós.